vamos a recibir al doctor Mauro Andino. Doctor. Póngalo en pantalla dividida a nuestro invitado. El doctor creo que tiene problemas para ingresar. ¿Cómo está doctor Andino? Doctor, muy buenos días. Muy buenos días. No, no, tranquila, tranquila, yo yo le espero todo el tiempo que sea necesario, no se preocupe, Carlita, así que un gusto. Nos vamos a tomar también todo el tiempo que sea necesario. Por aquí tiene un club de fans. Le mandan muchos saludos. Jaime nos había dejado sin su presencia y sin informarnos, pero en buena hora que tiempo nos volvamos a encontrar, así que un saludo cordial para usted. Yo dije que lo pongan al doctor Andino que lo llamen para el día miércoles, que los miércoles estoy yo. Justamente por eso lo programamos, ¿Ah? Que los miércoles estoy yo, entonces ahí con esa sonrisa, a pesar de todos los problemas que tiene este país, de una u otra forma tratamos de ponerle buena vibra, pero justamente nos demoramos porque estábamos tratando el tema del superintendente de bancos y queremos escuchar su criterio, ¿No? Que es súper importante, esa intromisión de la justicia, del gobierno, la supuesta destitución que quieren hacerle ahora a los asambleístas que votaron a favor de esa posición, ¿Qué lectura le da a usted? ¿Cómo lo ve usted? Escuché la última parte de la intervención del abogado defensor del superintendente de bancos posesionados, Raúl González, hay que ratificar y hay que ser contundente en que el presidente de la república no puede destituir a los asambleístas, ni siquiera la jueza de primera instancia, y ni siquiera la corte provincial del Guayas, aunque ratificaran el contenido de la sentencia de primer nivel, porque esta es una competencia que tiene exclusivamente la corte constitucional, así lo señala la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional, en su artículo ciento sesenta y tres, ciento sesenta y cuatro, pero además esto ha sido ratificado en varios fallos, hay varias líneas jurisprudenciales donde la corte constitucional ya ha señalado que es el único órgano con competencia para destituir a servidores públicos por el incumplimiento de una sentencia constitucional. Sin dejar de mencionar algo que también me parece que es muy importante y que en estricto derecho debemos tenerlo presente. Es verdad que hay una sentencia constitucional que ha anulado el proceso de designación que efectúa el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y cierto es que es una sentencia que nos guste o no, hay que cumplirla, hay que acatarla, pero algo importante es que la Asamblea Nacional no fue parte procesal en esta acción de protección que le fue concedida a la ciudadana que demandó y que solicitó que se eche abajo el el proceso de designación del superintendente. El demandado fue el órgano llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y si uno revisa el contenido de la sentencia, en ninguna parte se menciona la Asamblea Nacional, porque la Asamblea no lleva adelante el proceso de designación, la Asamblea tiene únicamente la atribución de designar a la autoridad, no la de llevar adelante el proceso de designación de la terna, que hay que decirlo, aunque suene repetitivo, muchas veces la envía el propio presidente de la república, porque es su facultad constitucional. Consecuentemente, yo creo que incluso, aunque se llegara a presentar, Carla Cierro con esta idea, aunque se llegara a presentar una acción de incumplimiento ante la corte constitucional, si es que acaso fuera ratificada esta sentencia de la jueza de primer nivel en la corte provincial, que yo creo que no va a ser ratificada, porque es una sentencia sin pies ni cabeza, pero aunque llegara a ser ratificada, y no se llegara a cumplir íntegramente el contenido de esta sentencia, y llegar a la corte constitucional con la acción de incumplimiento, yo le aseguro que la corte no va a llegar a destituir a los asambleístas, además que tomará varios años para aquello, pero no va a llegar a destituir, ¿por qué? Porque la asamblea no era parte procesal, no fue el órgano demandado, quien fue demandado fue el Consejo de Participación Ciudadana. El que posesiona, el que posesiona, el que posesiona a los, a los, al, al superintendente es la, la asamblea, y quien lo designa es el Consejo de Participación Ciudadana. Exactamente, Jaime, y por eso el órgano demandado fue el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pues no fue la asamblea. Si usted revisa, la accionante a quien demanda es el Consejo de Participación Ciudadana, porque supuestamente se habían violentado sus derechos de participación, y por qué aparentemente habían existido irregularidades en ese proceso, pero no es que se demanda la asamblea nacional, ¿cómo entonces le van a acusar de incumplimiento de una sentencia a un órgano que no es parte procesal y que no fue el demandado, que no fue el accionado? Más allá de que vea, podemos argumentar de si era o no era adecuado que se incumple el contenido de esa sentencia, que esa es otra cuestión, tal vez lo más importante habría sido esperar hasta que la Corte Provincial resuelva la apelación, y sepamos si se ratifica o no el contenido de la sentencia de la jueza de primer nivel, pero mientras eso no haya sucedido, evidentemente está viniendo el tema, y lo más importante, la asamblea no era parte procesal, sino el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Doctor, analicemos políticamente por qué no le conviene al gobierno el señor González, sin embargo lo pone en la terna, fue un desabrupto, fue un error de de en este caso, el agente político, bueno el señor Aparicio, que estaba digamos que manejando esto, según lo que se ve, o hay algo más ahí? Mire Carla, yo creo que es indiscutible que el gobierno nacional tiene intereses y una serie de aspiraciones, subterfugios que se han ido construyendo dentro de este proceso de designación del superintendente, y por qué tiene intereses del gobierno, y aquí hay que decirlo con absoluta claridad, todos sabemos, es de dominio público, la actividad empresarial, el giro de negocio, al que se ha dedicado toda la vida el presidente de la ASO, él se ha dedicado a la actividad bancaria, él ha sido dueño del Banco de Guayaquil, ahora lo preside uno de sus hijos, no es malo ser banquero si usted respeta la ley, la constitución, y si desarrolla bien estas actividades, tiene derecho a hacerlo, el problema es que hoy queda desnudado a todas luces con los audios que se difundieron públicamente a través de Tele Amazonas, que el consejero presidencial operaba políticamente, que presionaba, que amenazaba al designado, en ese entonces a un aspirante a superintendente Raúl González, lo amenazaba, en el sentido de que si no renunciaba, y palabras textuales del consejero Aparicio Caicedo, que si no renuncia ya va a ver lo que sucedió, lo que le pasa. Finalmente, unos días después, esto no es coincidencia, les otorgan la acción de protección a una persona que aparece por ahí, un tercero, que se sentía vulnerado en sus derechos de participación, y se echa bajo el proceso de designación por parte del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué tipo de intereses uno puede encontrar ahí? Que es evidente que el presidente Lazo quiere controlar, y quiere cooptar el órgano de control que hace vigilancia, que hace seguimiento de las actividades del sistema financiero, ergo de los bancos privados. Creo que este es el núcleo medular y el interés supremo que uno puede identificar ahí, porque caso contrario, uno no puede entender cuál es el interés mayor que tiene Guillermo Lazo para echarse abajo, para acercar el edificio de la superintendencia de bancos con la fuerza pública, con la Policía Nacional, y evitar que uno de los miembros de la terna que él envió, el propio Guillermo Lazo remitió con su puño y letra, no ocupe el cargo. Entonces, creo que es innegable que ahí hay una serie de cuestiones políticas, pero también económicas, institucionales, que subyacen a este juego, y que de alguna manera ponen en evidencia los intereses que tiene el presidente y el gobierno nacional. Bien, este, doctor, vamos con el tema al cual habíamos convocado este diálogo. El presidente de la república ya ha anunciado de que para el próximo año, para las elecciones seccionales, se va a dar una consulta popular. Todavía no se sabe si son siete preguntas o son diez preguntas, pero yo no sé si en este momento el presidente de la república lo hace tal vez con el fin de llamar la atención, para distraer un poco a la ciudadanía, a los ecuatorianos, de todo lo que está pasando en el Ecuador, de toda la situación de inseguridad que viven los ecuatorianos. Esto como que abre un debate para que la gente hable de las preguntas y se deje de hablar del tema de la inseguridad que estamos viviendo. No sé si usted comparte mi criterio o es necesario, o cuán importante es necesario tener una consulta popular. Algunas consideraciones al respecto, estimado Jaime. El día de ayer yo leí en un medio de comunicación que aparentemente tienen un banco de treinta preguntas preliminarmente. Un banco de treinta preguntas. Si es así, yo no sé si querrán darle a cada elector dos horas tipo examen de estudiante de derecho para que podamos responder por las treinta interrogantes. Es un examen que nos van a tomar, pues. Y no sé si querrán que el día de la consulta popular se alargue casi casi que como si fuese tres días de feriado de carnaval, pues para poder responder cada uno un un pliego tan grande de preguntas y de interrogantes. Segunda consideración, ya en lo de fondo, en lo estrictamente jurídico, habrá que ver si la corte constitucional les da paso, porque todo depende de los temas que quieran preguntar de la ciudadanía y de las áreas que se quieran consultar o que se pretenda modificar. Y aquí le voy digamos desgranando en algunas cuestiones que son importantes que la opinión pública conozca. Si es que el presidente de la república, como se ha especulado, pretende hacer modificaciones a la constitución, significa entonces que primero la corte constitucional tiene que emitir un dictamen donde califique la vía, el procedimiento que debe ejecutarse para poder modificar la constitución. Es decir, antes incluso de calificar el contenido de las preguntas, de los considerandos, de decir si son o no constitucionales, esas preguntas de ese cuestionario, la corte primero tiene que definir la vía, es decir, indicar mediante un dictamen si es que lo que se quiere modificar a la constitución es vía enmienda, es vía reforma parcial, o de plano eso únicamente se lo puede hacer vía asamblea constituyente. Y en este caso no existe un término específico para que la corte constitucional se pronuncie, porque lamentablemente existe un vacío normativo en la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional. Y en varios dictámenes, en varios precedentes jurisprudenciales, la corte ya ha señalado que para este caso puntual, para definir la vía, para calificar cuál es el procedimiento, enmienda o reforma parcial, la corte tiene, digamos que discrecionalidad, tiene la arbitrariedad, si usted quiere, para poder emitir este dictamen, en veinte días, en treinta días, en sesenta días, y han existido casos en los que de forma muy prolija la corte, la corte ha emitido el dictamen, y otros en los cuales se ha demorado varios meses, incluso más de un año. Entonces, este es el primer gran escollo, si es que se quiere reformar la constitución. Luego, si es que la corte dijera que efectivamente la vía es enmienda, y la iniciativa es del presidente, ahí sí el segundo momento es calificar recién, vía dictamen igual, el contenido del cuestionario, verificar la constitucionalidad de las preguntas, que esas interrogantes, que esas preguntas no sean inductivas, no sean subjetivas, que no induzcan a una respuesta favorable o negativa, que no tiendan a favorecer a un proyecto político determinado, que no sean preguntas compuestas, es decir, que en una sola interrogante se le pregunten dos, tres cosas al elector, porque eso no garantiza la libertad del ciudadano, ni garantiza el acceso a un voto informado, deliberado, con conocimiento de causa para que podamos pronunciarnos democráticamente, y ese es un segundo momento en el que intervendrá la corte constitucional, si es que, repito, le dice que es enmienda, porque podría pasar lo siguiente, Jaime, que la corte le diga al presidente de la república, sabe que lo que usted quiere preguntar no es vía enmienda, y lo que usted quiere preguntar para reformar la constitución, únicamente procede vía reforma parcial, así que no corresponde la vía de referéndum, sino que esto tiene que pasar necesariamente por la asamblea nacional, la reforma parcial únicamente se lo tramita vía parlamento, y ahí se complicaría la aspiración del presidente de la república, porque significa que eso primero tendría que ser aprobado por la asamblea, esa modificación a la constitución, en dos debates, tener setenta votos para que se apruebe eso, y luego de que se apruebe en la asamblea, recién tendría que convocarse a un referéndum para que el pueblo ecuatoriano ratifique en las urnas, lo ha aprobado por la asamblea, entonces no es un camino fácil, yo creo que hay mucho. ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo tiene el gobierno para aprobar, para que le aprueben las las preguntas, porque me imagino que el Consejo Nacional Electoral también tiene un tiempo. Si es que esa enmienda, que es, creo yo, la aspiración del presidente, porque si es que esa enmienda no pasa por la asamblea, Jaime, sino que directamente se convoca al referéndum para que nos pronunciemos, hay que calcular los siguientes tiempos. Primero, el dictamen, donde la corte califique la vía, y le diga, sí, presidente de la república, efectivamente, lo que usted está planteando para modificar en la constitución es enmienda. Así que, primero, ese dictamen. Y ahí, como yo le dije, no hay un tiempo, no hay un término específico, porque hay un vacío normativo. La corte se podría tomar, póngale usted, veinte, treinta días, sí, en el mejor de los casos, que lo haga así, flash, de forma súper rápida. Pero luego de eso, la corte interviene en un segundo momento. Tiene que emitir un dictamen para controlar la constitucionalidad de los considerandos y del contenido de las preguntas. Y ahí sí tiene un término. La ley señala que tiene un término de veinte días para que se pronuncie sobre la constitucionalidad de las preguntas. Vaya sumando ahí estos veinte días sin perjuicio de lo que se demore en un mes veinte días. Correcto, aproximadamente. Luego de eso, si es que ya califica la constitucionalidad de las preguntas, existe un plazo de quince días para que el CNE haga la convocatoria al referéndum, la convocatoria de elecciones, súmele quince días más. Y luego de eso, el referéndum se tiene que desarrollar sesenta días después de la convocatoria que hace el CNE. Ya ahí tenemos aproximadamente más de cien días. ¿Llegará con músculo político el gobierno nacional? ¿Llegará con oxígeno Guillermo Lazo a ese día? Lo más probable es que esos cien días puedan coincidir con las elecciones seccionales de febrero del próximo año. Si es que la corte, repito y quiero ser enfático en esto, le dice sí, la vía es de enmienda. Aunque lo que podría suceder es que la corte le diga no, esto no procede vía enmienda. Lo que usted quiere hacer, por ejemplo, de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, ya le hemos dicho en dictámenes anteriores que esto solo procede vía reforma parcial. Y eso primero tendría que ser aprobado por el Parlamento y luego convocarse a un referéndum. Entonces el camino no es fácil. Y en el Parlamento, en la en la Asamblea no tiene la mayoría. No tiene mayoría si es que la corte le dice que sus propuestas de modificación a la Constitución son reforma parcial, porque no tiene setenta votos, y tendría que aprobarse en la Asamblea, y luego de eso tendría que convocarse recién ahí a un referéndum, para que el pueblo ecuatoriano apruebe eso que ha sido aprobado por la Asamblea Nacional. Doctor, ¿qué contradictorio cuando usted se refiere al tema del Consejo de Participación Ciudadana? ¿Qué contradictorio que es el gobierno, ¿no? En realidad quiere eliminar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero él quiere tener el control del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sabemos quién está allí dentro del Consejo y quién está dirigiendo el Consejo de Participación Ciudadana. Es un alfil del gobierno. Es una muy buena reflexión la que usted hace, Jaime, porque me parece que evidencia una vez más las contradicciones discursivas y prácticas del gobierno nacional. Odiaba el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Fue propuesta de campaña de Guillermo Lazo durante varios años. Eliminar este órgano. Sin embargo, hoy vemos que no es que le incomodaba la existencia del órgano. Lo que le incomodaba era no ser él y su equipo político los que manejaban el Consejo de Participación Ciudadana. Eso era lo que le molestaba, no ser él y ellos los que controlaban este órgano y consecuentemente cortar la designación de las autoridades y organismos de control. Entonces, ahora yo sospecho, intuyo, que no plantearán la eliminación del órgano, porque saben que la corte ya ha dicho que eso solo se puede hacer vía reforma parcial. Es decir, mandar por la asamblea. ¿Qué van a plantear, Jaime, para señalar esto nada más? Yo sospecho que lo que van a plantear es quitarle la atribución de la designación de autoridades al Consejo de Participación Ciudadana y trasladarla a otro órgano. ¿A cuál? A la Asamblea Nacional. Si esta es la propuesta de modificación a la Constitución, entonces, muy probablemente la corte ya no les ya no les diga que es reforma parcial, sino que eso únicamente es enmienda. Y ahí sí podría convocarse el referéndum directamente y no se necesitaría de la intervención de la Asamblea. Entonces, tal vez vayan a jugar a esto. No eliminar el órgano Consejo de Participación Ciudadana, sino quitar de la atribución y pasarle a la Asamblea Nacional. Doctor, el Consejo de Participación Ciudadana salió desde la Asamblea Constituyente de Montecristi, ¿verdad? No tiene que ser una misma Asamblea Constituyente la que tal vez elimine el Consejo. No, no, Jaime, porque no se está eliminando una función del Estado. Se está eliminando un órgano que es parte de la función de transparencia y control social. Y esto hay que tenerlo absolutamente claro. Tanto es así que ya existen precedentes jurisprudenciales. Recuerde usted el caso puntual, esta iniciativa ciudadana que la lideró también contradictoriamente el ex consejero transitorio del Consejo de Participación Ciudadana, el doctor Pablo Dávila. ¿Y por qué digo contradictoriamente? Porque él fue consejero de este órgano. Sin embargo, apenas salió de este organismo, él planteó desde la ciudadanía una propuesta para reformar la Constitución y eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Y qué le dijo la Corte Constitucional en su dictamen? En uno de los dos o tres dictámenes que hay sobre este tema, la Corte le dijo que esto era procedente vía reforma parcial. Se deliberó en la Asamblea Nacional, pero al final no tuvieron los votos. No hubo los 70 votos para aprobar en la Asamblea Nacional en el periodo legislativo anterior y consecuentemente no se convocó al referéndum ratificatorio de esta propuesta porque se murió ahí en el Parlamento. Lo mismo podría pasarle al Gobierno Nacional, sí insiste con el tema de la eliminación del Consejo, porque tendría que pasar por la Asamblea. Yo no creo que la Corte se vaya a alejar de sus precedentes jurisprudenciales en este sentido, dado que fueron expedidos hace poco tiempo, dos años atrás, tanto mucho. Entonces, la eliminación del órgano Consejo de Participación Ciudadana solo procede vía reforma parcial. No sería necesario una Asamblea Constituyente, pero tampoco se lo podría hacer vía enmienda. Claro, doctor, seguramente el Gobierno en esta consulta popular va a plantear preguntas que tal vez el pueblo va a decir que está bien, ¿no? Pero va a meter sus preguntas que tal vez busca ciertos intereses. ¿Usted cree que la ciudadanía se va a manifestar masivamente por este número de preguntas que no sabemos si son 10, son 20, son 30? Y el Gobierno, como usted dijo, va a ser difícil que cuando le toque ir a la elección para las seccionales, del tema de la consulta popular, no va a tener el músculo político. Es muy interesante lo que usted plantea, Jaime, porque además esto nos permite recordar un antecedente de otro actor político que ha intervenido en una propuesta hace un tiempo atrás de consulta popular, y me refiero al exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. Él planteó, recordará usted, Jaime, previo a la campaña presidencial del año pasado, previo a las elecciones generales, él planteó con algunos actores de la ciudad de Guayaquil, e incluso con la propia alcaldesa, me parece, Cintia Viteri, reformas a varios cuerpos normativos, creo que aproximadamente 15 cuerpos normativos buscaban ser reformados, un pliego de interrogantes de 10 preguntas, más de 60 artículos se reformaban, y la Corte Constitucional le dijo no a este pedido de consulta popular, entre otras cosas porque la Corte evidenció que eran preguntas demasiado complejas, que eran preguntas compuestas, que eran preguntas que no solucionaban, por ejemplo, varios temas que ahí intentaban ser abordados, como el tema de la inseguridad, el tema de la delincuencia, u otros temas demasiado técnicos que se vinculaban, por ejemplo, con la seguridad social, con el tema productivo, con el tema económico, financiero. La Corte le dijo que no, y ahí fracasó, ahí se enterró esa propuesta del exalcalde de Guayaquil, de consultar de la gente una serie de cuestiones que ni siquiera implicaban reformas constitucionales, sino reformas legales, infraconstitucionales, si mi memoria no me falla. En el caso del presidente Lazo, es mucho más complejo todavía, porque ellos han dicho que no solo quieren preguntarle cuestiones legislativas, en términos legales, reformas a cuerpos normativos secundarios, sino que también quieren hacer modificaciones a la constitución, y eso complejiza mucho más la propuesta de consulta popular, o la iniciativa que está pensando y en la que está trabajando Guillermo Lazo. Ahora, aquí también hay que ser muy claro, es evidente que quieren agarrarse del miedo, del shock, del pánico que el propio gobierno nacional ha provocado por su inacción, por su incapacidad, para poder defender a los ciudadanos y garantizar el derecho a la vida, el derecho a la propiedad privada, el derecho a la seguridad ciudadana, por la inacción, el abandono del propio Estado, quieren agarrarse de este miedo generalizado, y seguramente van a plantear, dentro de este pliego de preguntas, una serie de cuestiones relacionadas al tema penal, endurecimiento de penas, crear nuevos tipos penales, es decir, pura demagogia, puro populismo penal, porque es sabido por todos que ningún país democrático, ningún país serio, con una institucionalidad robusta, ha solucionado el problema de la inseguridad y de la delincuencia, creando nuevos tipos penales, o endureciendo penas, eso está demostrado, no soluciona el problema de la inseguridad, y de la criminalidad, y además es irresponsable, porque ¿qué le van a preguntar a la gente? ¿Quiere usted que se endurezca tal delito de robo, de secuestro, de asesinato, de sicariato? Es obvio que la gente le va a decir que sí, pero yo sospecho que la Corte Constitucional antes le va a decir que eso no procede porque es innecesario, es ineficaz preguntarle eso a la gente, y no se solucionan los problemas de la inseguridad, consultando este tipo de situaciones. Doctor, pero más allá de que se apruebe o no la consulta, vamos al supuesto no consentido de que así sea, y de que se dé en los términos que quiere el gobierno, con el poco respaldo y la poca aceptación que tiene el gobierno, ¿usted cree que realmente logra su objetivo más allá? Porque para la consulta popular también va a haber un proceso de propaganda, ¿no? Donde la gente tendrá que decidir, ¿no? Si efectivamente vota sí, vota no, a favor o en contra. ¿Usted cree que realmente en estos momentos tenga ese respaldo? De pronto yo lo dudo, porque ya vamos a tener ciertas bancadas haciéndole oposición a esa consulta. Remitámonos a los hechos concretos y a los datos, estimada Carla. Ayer la encuestadora Click Report divulgó una investigación de opinión pública y señalaba que prácticamente casi el setenta y cinco por ciento de ecuatorianos califican como mala la gestión del presidente Guillermo Lazo. Casi el setenta y cinco por ciento de consultados, de encuestados. ¿Qué significa esto? Que tenemos un presidente de la república sin músculo político, sin capital social, absolutamente desacreditado. Y a uno le sorprende que luego de estos datos, el presidente insista en dar declaraciones donde él dice que, por ejemplo, su gobierno en quince meses de gestión ha hecho más que los gobiernos anteriores en materia de política social, en educación, en salud, en empleo. Esto realmente a uno le hace sospechar o que el presidente de la república sufre de disonancia cognitiva y vive en un mundo paralelo, o él se autoengaña y está consciente. Ahí tenemos la encuesta, ¿no? A un lado. Fíjese, ahí están los datos para que de pronto la gente no vaya a pensar que uno se está inventando, porque son datos que han sido difundidos a toda la opinión pública y varios medios de comunicación también se han hecho eco. Sin embargo, el presidente, reitero, parece que sufra de disonancia cognitiva y vive en un mundo paralelo. O él se autoengaña o piensa que los ciudadanos realmente somos una masa inerte, carente de reflexión, de pensamiento propio, que nos vamos a convencer y a tragar ese relato de que supuestamente él ha gestionado y ejecutado mucho más que los gobiernos anteriores durante su mandato, lo cual a todas luces es algo que no se puede sostener. Esto nos lleva a otra conclusión. Lo que usted bien preguntaba, ¿Llegará con músculo político al día de una elección si es que se convoca efectivamente una consulta popular a un referéndum? Y yo creo que él va a llegar absolutamente desgastado. Y corre el serio riesgo de que le suceda lo mismo que en su momento atravesaron expresidentes de la república como León Fébrez Cordero en el año ochenta y seis y como el propio Sixto Durán Valle en el año noventa y cinco. Ellos plantearon consultas populares y perdieron en las urnas porque las consultas populares en la práctica desde lo político se convierten en herramientas de legitimación del proponente o en herramientas que permiten expresar a la ciudadanía su rechazo a la gestión de quien propone esas preguntas. Es decir, la gente en último término termina por votar a favor o en contra de lo que se pregunta, no tanto por el contenido de las interrogantes, sino más bien por quien las propone. Y si el proponente llega totalmente desgastado y si llega con un setenta y cinco por ciento de de mala calificación a su gestión, es indiscutible que va a tener un resultado adverso como ya ha sucedido en la historia de nuestro país desde el retorno a la democracia. Doctor, ¿cómo vemos esas luces del camino hacia las conversaciones y las mesas de diálogo con el movimiento indígena que cada vez se van rompiendo entre el gobierno y ellos? ¿Será que va a terminar eso en una ruptura total y podríamos decir que, no digo ahora, quizás más adelante pueda haber nuevas paralizaciones o movilizaciones porque vemos que ya la cosa no está fluyendo? Lamentablemente el movimiento indígena se ha visto una vez más estafado por un gobierno nacional. Pasó luego de las protestas de octubre del dos mil diecinueve. Hoy nuevamente vuelven a sufrir este tipo de prácticas políticas porque tenemos un gobierno nacional que no actúa con voluntad, que no honra su palabra, que no honra sus compromisos. Y esto al final del día, Carla, no termina por pasarle factura únicamente al movimiento indígena y a la Conaya. Termina por pasarle una enorme factura, un costo profundo al ejercicio político. ¿Por qué? Porque la gente siente que no se puede confiar en la palabra de los gobernantes. La gente siente que no importa cuántos muertos existan en una manifestación, que no importa cuántos documentos se firmen con la presencia incluso de la Iglesia Católica o de las demás funciones del Estado o de organismos internacionales. Porque al final del día son engañados, son estafados, son vulnerados por parte del poder de turno. En este caso, por parte del gobierno nacional. Porque quiera o no, el gobierno está incumpliendo a lo que se había comprometido. Y esto, repito, le hace mucho daño a la política, genera desconfianza, descrédito, genera mayores niveles de frustración, además. Porque la gente entiende que las instituciones no sirven para resolverle sus problemas cotidianos. La gente siente que no es útil elegir autoridades de elección popular porque al final del día terminan haciendo lo que les da la gana y no cumplen lo que en un momento determinado firmaron o acordaron. Esto es grave. El gobierno se sigue deslegitimando, se sigue, yo digo, auto inmolando, porque incumple su palabra y, por supuesto, el movimiento indígena también se queda sin respuestas, no solo ante sus propias bases, sino ante la ciudadanía en general. Doctor Andino, me gustaría tocar otro tema. El tema del ejecutivo con la Asamblea Nacional. No hay acuerdos de gobernabilidad, el presidente de la República manda sus leyes o sus proyectos de leyes, pero no se las aprueba la Asamblea. La Asamblea aprueba otras leyes, pero resulta que el presidente de la República vete esas leyes. Estamos entre un dime y direte, porque en realidad así no llegamos a consensos, no tenemos solución a los problemas del país. ¿Cómo hacer? ¿Qué debe hacer el gobierno para buscar acuerdos de gobernabilidad? Jaime, yo creo que en este sentido hay que intentar precisar un poco mejor en esta dinámica del ejecutivo legislativo con datos concretos. A ver, el presidente de la República ha enviado, me parece, seis proyectos de ley a la Asamblea Nacional. De esos seis proyectos de ley, uno de ellos no fue calificado por el CAL porque incumplía con el principio constitucional de la unidad de materia. Es uno de los requisitos constitucionales para que sea calificado un proyecto de ley en el Consejo de Administración Legislatura. Y me refiero básicamente a este proyecto de ley económico urgente, el primero que envió durante su gestión. Este no cuenta como archivado o negado porque no fue así, no fue calificado porque incumplía con el principio o con el requisito constitucional de unidad de materia, porque dentro de un proyecto de ley económico urgente incluso él mandó lo que ellos denominaban un código del trabajo paralelo, lo cual a todas luces era pues antijurídico e inconstitucional por donde se lo vea. Por fuera de ese proyecto son cinco los que ha enviado el ejecutivo. Y de los cinco proyectos de ley hay uno que era el que le interesaba muchísimo al ejecutivo que es la famosa reforma tributaria que en noviembre del año pasado entró en vigencia por la falta de pronunciamiento del legislativo porque no existieron los votos necesarios ni para archivar y negar el proyecto de ley ni para aprobarlo, ¿sí? Y este entró en vigencia y se publicó en el registro oficial íntegramente. Y esa era una de las joyas de la corona del presidente de la república. Nadie hizo algo distinto en cuanto a modificaciones de este proyecto de ley. Luego usted tiene el proyecto de ley de inversiones que ese sí fue negado y archivado por la legislatura y luego tiene tres proyectos adicionales. Reformas a la LOES, a la Ley Orgánica de Educación Superior, que en nada solucionan el problema de acceso a la universidad pública ecuatoriana y que no garantiza ni cumple la oferta de campaña de eliminación del examen de ingreso porque esto más bien fue una treta, un engaño igual a los jóvenes ecuatorianos porque al final del día se elimina el examen que lo toma la CENESID, pero serán las universidades públicas ecuatorianas las que asuman esta responsabilidad y tendrán que tomar el examen de ingreso. Este proyecto de ley de reformas a la LOES se sigue discutiendo en la Asamblea. El otro proyecto de ley que usted tiene, las reformas al Código Orgánico Integral Penal, donde se unificaron una serie de normativas o de propuestas, básicamente, entre otras cosas, el uso progresivo de la fuerza y que se aprobó por parte de la Asamblea Nacional y que el presidente de la República estuvo inconforme en algunas cuestiones, vetó parcialmente, regresó a la Asamblea Nacional y luego se ratificaron en varios de los textos iniciales. Al final del día se aprobaron igual estas normativas, repito, donde se unificaron varios proyectos de ley. Y el quinto proyecto que usted tiene son las reformas a la ley de comunicación, donde también se unificaron no sólo el proyecto de ley del presidente de la República, sino otras iniciativas legislativas que se estaban tramitando. Se aprobó en segundo debate, se envía al Ejecutivo. No es que se ha negado su proyecto de ley, sino que se unificaron con otros proyectos, con otras iniciativas de otros legisladores. Pero ¿qué es lo que sucede? Pero bueno, el Ejecutivo lo ve así, ¿no? Exacto. El Ejecutivo quiere jugar al todo o nada. O me aprueban 100% o de forma íntegra, sin que se toque, sin que se modifique un solo artículo del proyecto tal cual como envié, o entonces no me aprueben nada. Y no puede ser así, pues, o sea, él tiene que entender que él es colegislador. Y ser colegislador implica que él tiene facultad para enviar proyectos, pero no para enviarlos y aprobarlos como él le dé la gana. Porque en la asamblea también hay otros bloques políticos. Y porque además, él tiene que recordar que tiene apenas 12 asambleístas. Él ni siquiera tiene la primera minoría dentro de la asamblea. Él ni siquiera tiene un bloque parlamentario por sí solo. Si él no se habría aliado con los independientes, él no habría podido conformar una bancada en la asamblea por sí solo, porque se necesita 14 asambleístas y él llegó solo con 12. Consecuentemente, si algo hay que hacer para garantizar una mejor relación con el legislativo, es entender que uno tiene que estirar los pies hasta donde le cubren las sábanas. Así es. Porque uno tiene que hacer lo que puede con lo que tiene. Yo quisiera pues muchas cosas en la vida, pero si no tengo las condiciones o los requisitos o las circunstancias políticas para poder materializar eso, yo no puedo pretender alcanzar aquello porque no tengo factores favorables. Y el presidente de la república no se da cuenta de aquello. Y él piensa que la asamblea poco más tiene que hacerle la veña y tiene que decirle sí a todos sus proyectos. Pero le he demostrado la república no le han negado y archivado los proyectos de ley, solo uno le han negado y archivado. Todos los demás han aprobado y han y han pasado a malo para que se pronuncie con el veto parcial o total. El presidente parece hijo de niño rico, me das todo o si no hago berrincha. Todo nada dice. Tal cual, tal cual, o sea, me recuerda eso de la pelota cuadrada de Kiko, o sea, que le lleve, o sea, sí o sí, eso, porque si no, pues, no vale, no sirve el otro. Entonces, está equivocado el presidente en este sentido. Además, en varias ocasiones ha tenido expresiones muy desatinadas en contra de la asamblea nacional. Eso de que salga su ministro y diga vamos a destituir a los setenta que posicionaron al superintendente de bancos es una señal más de que él no quiere dialogar. Él se ha vetado totalmente, me parece, dos proyectos de ley que fueron aprobados en segundo debate por la asamblea. Entonces, no hay señales de diálogo por parte del presidente de la república. Y sigue intromete, se intromete en el tema de la justicia, ¿no? Hemos visto que prácticamente ha habido un apoyo directo o indirecto hacia Lupita, y Lupita está buscando nuevamente ser presidente de la asamblea. Y quiere indemnización, ¿no? De más de ocho millones de dólares ahora, o sea, volvió recargada ella con esta acción de protección, porque dice que la reparación integral también implica un pago de una indemnización por el daño irreparable que aparentemente le han causado a ella al destituirle de la presidencia de la asamblea. Y todos sabemos que el presidente Lazo ha convivido políticamente con con la señora Yori, pues, tanto es así que hasta un audio se difundió y que eso ha quedado ahí enterrado, ¿ah? Nadie dice nada a este tema. El audio de uno de los vocales del consejo de la judicatura, donde le pedía a un juez de la corte provincial de acá de Pichincha, que resuelva favorablemente la acción de protección, la apelación que presentó la señora, por pedido expreso, no lo digo yo, lo dijo el vocal del consejo de la judicatura en ese audio, el presidente de la república, y no fue capaz del presidente de la república de salir a desmentir él en persona, o él de ir y presentar la denuncia en fiscalía en contra del vocal del consejo de la judicatura. ¿Por qué no presentó la denuncia en fiscalía si es que en verdad ese vocal del consejo de la judicatura se estaba tomando el nombre del presidente de la república? Oiga, es el honor, la dignidad del presidente, pues, lo que está en juego, pero no presentó él ninguna denuncia en la fiscalía. Ahí está ese tema, enterrado. Correcto, doctor, bueno, y vemos que el presidente de la república, cuando tiene que hablar lo que le conviene, se pronuncia. Cuando no le conviene, no se pronuncia. El caso del tráfico de influencias, la venta de cargos públicos, es un silencio sepulcral de parte del presidente de la república. Aquí nadie dice nada, y los medios de comunicación hacen un mute de todo lo que está pasando, pero cuando es algo en con algo contra el correísmo, caen con todo, hacen show y todo. Miren lo de Juan José Pons, hasta el día de hoy no hay un nuevo decreto ejecutivo para dejar sin efecto la designación del señor Pons como consejero de honor. Hasta el día de hoy, verifiquen, sigue siendo en la práctica, jurídicamente sigue siendo consejero de honor. Ni siquiera ha dejado sin efecto esa designación. Peor pronunciarse sobre este tema, donde incluso aparecen vinculados el señor Guido Chiriboba, presidente nacional de creo y asambleísta, se nombra al propio cuñado del presidente de la república, el señor Danilo Carrera, Juan José Pons, el hijo de Juan José Pons, y otros actores más, el famoso caso Danubio. Un silencio sepulcral del presidente Guillermo Lazo. ¿Y qué decir de los audios del señor Aparicio Caicedo? Ni siquiera le ha pedido explicaciones. Peor, sacarlo del cargo o pedirle la renuncia. Todo hace entrever que lo que el señor Caicedo hizo, evidentemente tenía la anuncia, la complacencia del propio Guillermo Lazo. Queda demostrado con eso. No, y además ya lo enroló, pues, y ahora sí es consejero o asesor. Y ahora ya está nombrado oficialmente como consejero de gobierno, porque antes era igual de los famosos Adonoren, ¿no? Oiga, y la comisión de fiscalización también calladita, ¿no? Totalmente, vea, ahí la señora Ana Belén Cordero debería excusarse. No solo porque la constitución así lo prevé, sino también la ley orgánica de la función legislativa. Los legisladores deben abstenerse de actuar y de votar en aquellas cuestiones donde tengan conflictos de intereses. Y si aparece vinculado en este tema de las aduanas un socio de su esposo, que a su vez es secretario jurídico, el presidente de la república, lo mínimo que debe hacer es expulsarse, pues no puede seguir la señora investigando este hecho en la comisión de fiscalización, porque la constitución y la ley así lo señalan, pero además por una cuestión ética, o sea, por un tema elemental. Absténgase de conocer un tema donde está siendo investigada un socio de su esposo y donde su pareja también está siendo investigada. Doctor Mauro Andino, quiero agradecerle por haber aceptado dialogar con nosotros. Siempre productiva su intervención. Gracias a usted, estimado Jaime, por favor, tráigale más seguido a Carlita. Carlita dice, estoy esperando que el doctor Mauro Andino venga a Guayaquil. Para tenerlo en vivo en estudio. Yo estaré por allá y gustoso de conocerle ahí a personalmente a Carlita y a usted, por supuesto, estimado Jaime. ¿Cuánto tiempo tiene que no viene a Guayaquil? Híjole, ahí sí me agarra en curva, no, no recuerdo, pero sí debe ser ya un par de años, un par de años que no voy, pero. Es bastante. Usted es hincha de la liga, ¿no? Guayaquil, así que por ahí estaré próximamente. Doctor, usted es hincha de la liga, ¿no? Hasta la médula. Ahí sí nos vamos a meter. Este viento es sabroso. Nos vamos a meter en en un terreno adiposo, complejo. Yo me imagino. De Barcelona o de o de Melec, pero pero de eso hay que hablarlo personalmente allá, porque es un tema muy difícil eso para mí. Aquí lo aquí lo vamos a esperar con una tacita de café pasado. Café Manavita. Aquí lo esperamos. Un abrazo gigante, cuídese mucho, doctor, y bueno, nos vemos en una próxima entrevista. Gracias al doctor Mauro Andino.